Gracias a la iniciativa de algunos estudiantes de Derecho de la Universidad de Antioquia C.D. Sonson, los cuales, mediante una acción popular, lograron que la administración municipal anterior instalara un ascensor en la alcaldía. Para Santiago Villada, quien representó a los gestores de la obra, hace parte de la responsabilidad social que se tiene como egresados de universidad pública. Finalmente la Universidad de Antioquia viene a estos municipios o se traslada a estos espacios para que nosotros le aportemos algo a la sociedad, a la comunidad. Bien lo ha dicho el señor alcalde, pues este proceso se gestó, estando nosotros estudiando, se hizo el análisis, se evidenció que había una problemática, unas políticas no muy inclusivas para estas personas en situación de discapacidad o personas de la tercera edad. Pues muchas personas, digamos, un trámite se agotaba solamente en la portería de la alcaldía porque no se podía, por ejemplo, acceder ahora con la consecución, la construcción de este ascensor. Pues gracias a esa acción popular que iniciamos en la Universidad de Antioquia se logra materializar esos derechos fundamentales, constitucionales de esas personas que de una u otra manera veían menoscados sus derechos. Ahora, pues esto yo creo que es un triunfo para Sonzón, es un triunfo para estas personas que tienen una forma o se les da una garantía de hacer de una mejor manera a los servicios que oferta la administración municipal. Y no solamente como garantía, sino como, ahí es donde se materializaba el derecho. Cuando las personas ven este tipo de situaciones y ven que se logró gracias a un mecanismo constitucional, es ahí donde uno ve el derecho vivo. Esta obra presentó algunos retrasos, según el alcalde, a razón de la pandemia. Pienso que era una deuda con los sonzoneños y una deuda más aún con las personas en situación de discapacidad. Nace de una acción popular, la administración, inicialmente la administración anterior, pues arranca el proyecto, una inversión de 180 millones de pesos y tengo la oportunidad de concluir el proyecto y de entregarlo ya determinado, funcional y cumpliendo con todas las especificaciones requeridas para funcionar de manera óptima. Entonces, completamente satisfecho y contento de poder entregar este ascensor el día de hoy. Para las personas en situación de discapacidad, esta obra es un importante logro en la inclusión dentro del orden municipal. Como un método de eliminación de barreras para toda la población con discapacidad y también para las personas adultas mayores. Que sea un comienzo de muchas otras eliminaciones que pueden haber, tanto acá en la alcaldía, o sea, todo empieza por casa. Entonces, implementarlo desde acá y extenderlo a varios sectores de acá del pueblo también. Porque hay muchas, muchas falencias en varios sectores y nosotros como discapacitados sabemos puntualmente dónde son. La alcaldía, la anterior y esta, han venido vinculando en muchos proyectos a la población con discapacidad. Igual es terminar de hacerles el llamado al señor alcalde que en todas las actividades nos tenga presentes. Igual hay un comité municipal que nos haga el llamado para estar con él y en todas las actividades hay pendientes.